México es tierra elegida por Dios. Cientos de historias de santos que son nuestros verdaderos héroes, y ejemplo a seguir. Seguimos en Jalapa, Veracruz. En el capítulo anterior, les conté la historia del padre Darío Acosta, estando en el Museo de San Rafael, Guizar y Valencia. En este mismo lugar encontré la historia de quien será el primer santo exorcista en nuestro país, el padre Juan Manuel Martín del Campo. La historia de un hombre con un corazón dispuesto a Dios. Juan Manuel Martín del Campo Nació en Lagos de Moreno, Jalisco, un 14 de diciembre de 1917. Miembro de una familia de siete hermanos, de los cuales le sobrevivieron una hermana y tres hermanos. El matrimonio formado por don Manuel Martín del Campo y doña Ana María. Don Manuel trabajaba en la empresa de ferrocarriles nacionales de México como telegrafista y auditor. De carácter fuerte, enérgico, con su familia y al mismo tiempo padre y esposo bondadoso. De quien sin duda el niño Juan Manuel aprendió muchas virtudes que después adornaron su alma sacerdotal. Doña Ana María se caracterizaba por su forma de ser dulce y condescendiente. Se dedicaba a los quehaceres del hogar y al mismo tiempo realizaba otras actividades que en ella eran como dones que Dios le había dado. Era una excelente pintora al óleo y bordaba de una manera artística y fina. Fue también doña Ana María quien enseñó a sus hijos las primeras letras. Así es, el homeschool ya lleva bastante tiempo. Para que aprendieran a leer y escribir de tal suerte que entre sus hijos dos, Fernando y Juan Manuel, destacaron de tal forma que luego fueron admitidos a la escuela elemental al tercer grado por lo avanzado en los conocimientos que poseían por las enseñanzas de su madre. De entre los hermanos, Juan Manuel y Fernando siempre se identificaron muy bien y hacían una pareja inseparable. Andaban juntos, eran muy unidos y juntos realizaban las travesuras propias de los niños. Les tocó vivir la época difícil de la guerra cristera en México y en tierras de santos y de mártires, siendo así que una vez cuando tenían aproximadamente entre 7 y 8 años, al salir de la escuela como eran tiempos de persecución religiosa, las tropas del gobierno perseguidor habían fusilado a varios cristeros. Y como realizaban un terrorismo psicológico para escarmio de los demás, tendieron los cuerpos muertos en el atrio del templo parroquial de Lagos de Moreno. Ante este macabro espectáculo, los niños Juan Manuel y Fernando fueron a ver a los muertos, razón por la cual se tardaron mucho en regresar a su casa. Pero esto no fue motivo para que ellos se alejaran de la fe. En la casa de los Martín del Campo, diariamente se rezaba el Santo Rosario por las tardes. Y Doña Ana, después de dar de cenar a sus hijos, los acompañaba a su habitación para prepararlos a dormir y dar a cada uno su bendición. Al acostar a sus hijos, era frecuente que Doña Ana, a los pies de la cama de sus hijos, en actitud suplicante hiciera la siguiente oración. Señor y Dios mío, ¿qué cosa no daría yo porque uno de mis hijos fuera sacerdote? Aquí se muestra con claridad cómo la oración ferviente y sincera de una madre por sus hijos siempre es escuchada por el Señor. Pues, ¿quién diría en ese momento que años más tarde, dos de sus hijos, Juan Manuel y Fernando, serían efectivamente sacerdotes consagrados al Señor para la salvación de las almas? La situación de la dificultad por la lucha cristera en el país arreciaba cada vez más. Y como el rancho Santa Ana, propiedad de las tías de Juan Manuel, había trabajadores que eran cristeros, el gobierno perseguidor de la iglesia mantenía estrecha vigilancia sobre la familia Martín del Campo, por lo que su estancia en Lagos de Moreno se hacía cada vez más difícil y peligrosa. Esto hizo que Don Manuel y su familia salieran del lugar y huyeran a esconderse a la Ciudad de México. Juan Manuel Martín del Campo entró al seminario de los Josefinos junto con su hermano Fernando. Fue allí que enfermó, y él platica que exageró un poquito más la enfermedad para ir a pasar algunos días a su pueblo natal. Y allí volvió a ver a esa niña de la cual se enamoró en su infancia. Dice que al verla tenía ella un chipote en la cara, que él se dio cuenta que la belleza es pasajera, la belleza humana simplemente un día se va. Y fue allí donde decidió dar su vida a la belleza perené, a esa belleza divina que sólo Dios tiene. Quiso regresar al seminario de los Josefinos, pero por la situación de la persecución estaba en la clandestinidad y no le abrían las puertas allí. Y le confió a la Madre Paz los deseos de regresar al seminario, así que ella intercedió para que entrara al seminario del obispo San Rafael, Guizar y Valencia. El santo obispo de Veracruz, con la bondad que lo caracterizaba y con ese don que Dios le había dado de escudriñar los corazones, mirando fijamente a Juan Manuel y viendo que se trataba de un joven honesto, de corazón limpio, bien intencionado y decidido, a ingresar al seminario, aceptó a Juan Manuel desde ese momento se inscribiera como alumno del seminario de Veracruz escondido en la Ciudad de México. Se distinguió por ser un seminarista ejemplar. Era un joven íntegro, puro, que buscaba a Dios con sinceridad de corazón, que aunque tenía un carácter fuerte y un tanto indomable, luchaba día a día por ser humilde y dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Pronto se ganó la estima y confianza de San Rafael, Guizar, quien lo designó como coordinador del grupo de alumnos que se encargaba clandestinamente de ir a comprar diariamente parte de los víveres para el seminario, como eran carne, verduras, etc. Para poder realizar esta labor tan delicada en medio de la persecución contra la Iglesia de Dios y la prohibición de tener seminarios abiertos en el país, Juan Manuel, junto con sus compañeros encargados de estos menesteres, tenían que disfrazarse de mecánicos con ropa de trabajadores, obreros, fontaneros, albañiles, etc. Fue tanta la identificación que tuvo Juan Manuel con San Rafael, Guizar y Valencia que en los tiempos de vacaciones él prefería quedarse en el seminario para ayudar al santo obispo de Veracruz en lo que más necesitaba. Le ayudaba a hacer las despensas para los pobres. Lo acompañaba en un taxi a recorrer la periferia de la ciudad para repartir esas despensas entre las familias más pobres. Le acompañaba cuando el obispo iba a visitar a los enfermos y moribundos. Le asistía en la celebración del santo sacrificio de la misa, de donde sin duda aprendió la piedad y devoción a la Santísima Eucaristía, característica propia, entre otras, de San Rafael, Guizar y Valencia. Y como podemos ver en la santa misa tradicional, la mayor de las reverencias y amor a nuestro Señor. Corriendo los años y las decisiones sobre su vida comenzaron a darse. Debía recibir las órdenes menores. De tal suerte que le tocó que San Rafael, Guizar y Valencia le diera la tonsura un 18 de septiembre de 1936. Luego, en el año 1938, el día 6 de junio, fue llamado a la vida eterna el santo obispo de Veracruz. Este acontecimiento fue para Juan Manuel algo muy doloroso. La muerte del padre, del pastor abnegado, del hombre intrépido que supo luchar hasta el último momento por la libertad religiosa de sus dioses y de Veracruz y velar por sus seminarios y los pobres. Para Juan Manuel, este acontecimiento significó una gran pérdida que siempre recordaba con gran pena en su corazón, pero pensando siempre que el Señor Guizar había sido un santo. Después de la muerte del santo, ya con el obispo sucesor, Monseñor Manuel Pío López Estrada, hombre de Dios y pastor también virtuoso del pueblo de Veracruz, Juan Manuel recibió el exorcizado y el acolitado un 16 de julio de 1939. Vinieron luego las órdenes mayores, el subdiaconado, el diaconado y el presbiteriado en la Catedral de Jalapa el día 21 de diciembre de 1940. Ese día fue el más grande de su vida. El insignificante, humilde siervo, indigno ante la gracia, recibida, se convertía en sacerdote de Jesucristo, en alter Christus, como se decía en su tiempo y aún lo escuchamos en la santa misa de siempre. Con sus manos y el poder de sus palabras, el verbo encarnado se hacía presente en las especies de pan y de vino consagrados. Él, con su indignidad, perdonaría los pecados cometidos por sus hermanos y oraría implorando perdón por los propios. Administraría la extrema unción a los enfermos y moribundos y los despacharía a la patria eterna. Su cantamisa la ofreció en su tierra natal, Lagos de Moreno, con gran júbilo de sus familiares y coterráneos, en su muy amada e inolvidable parroquia de la Asunción de María el día 25 de diciembre de 1940. Para esas fechas, la persecución religiosa en Veracruz había cedido. El gobierno de la época dio facilidades al obispo de Veracruz para trasladarse nuevamente a Jalapa. Así se hizo tradicional en la ciudad capital de Veracruz, en la bella Jalapa de las Flores, el domicilio del Seminario Conciliar de Veracruz. Después de celebrar su cantamisa en su tierra natal, volvió inmediatamente a Jalapa, donde por mandato de su obispo se desempeñó como maestro del seminario. Se ganó de inmediato el cariño y la admiración de los alumnos del seminario, quienes lo respetaban y se sentían atraídos por su fervor y ardor sacerdotal, que transmitía a las generaciones de las cuales fue formador y maestro. Al mismo tiempo, logró que los fieles con quienes tenía contacto en los distintos ministerios que se le encomendaban, lo quisieran, lo admiraran, lo tuvieran como un sacerdote santo. Aunque su nombre completo era Juan Manuel Martín del Campo, el pueblo fiel comenzó simplemente a identificarlo como el padre Martín del Campo. Su vida sacerdotal, dividida en 56 años de servicio generoso a la iglesia, puede resumirse de la siguiente manera. Enlistada en el libro del canon, que es el registro de sacerdotes y sus oficios, realizó gran cantidad de actividades que gracias a un corazón dispuesto a la voluntad de Dios, logró realizar con gran caridad. Fue de la curia metropolitana de Jalapa, capellán del seminario de Veracruz, profesor, director espiritual y prefecto de teólogos y religiosas, vicario de religiosas, párroco, confesor, rector, administrador, exorcista. Su prudencia, su santidad de vida, su ciencia y su don de piedad y entrega le dieron gran poder en contra del enemigo. Fueron muchos los casos que atendió para liberar obsesos y posesos. Se tienen aún testigos de primera mano de muchos acontecimientos de esta índole en las cuales el padre Martín del Campo triunfó en contra de las fuerzas del maligno. Así es, bien como Dios. Son de intereses las notas que escribió en diversas ocasiones a este respecto y famosos algunos casos que enfrentó, de los cuales hasta la prensa local dio cabal seguimiento. Fue fundador del Colegio México en Coatepec. Actualmente es propiedad de la diócesis de Jalapa y sigue cumpliendo con la voluntad de su fundador. Hacer que los niños que asisten al plantel educativo reciban los valores cristianos que les ayuden para ser hombres de bien para el futuro de la sociedad y la iglesia. Fue fundador del albergue Ateca que ya enfermo de cáncer prostático al ver las necesidades de los enfermos cancerosos que acudían a sus terapias a las cuales él también iba tuvo la gran iniciativa junto con otras personas de espíritu cristiano y fundaron este albergue. El padre Juan Manuel Martín del Campo desde niño siempre fue muy enfermizo aunque sus padecimientos nunca pusieron en peligro su vida. Recién ordenado sacerdote se enfermó gravemente y le diagnosticaron tuberculosis pulmonar patología que se trató y después de un tiempo desapareció. Aunque sus padecimientos y dolencias eran frecuentes a lo largo de su vida él aparecía ante los demás con un aspecto de ser un hombre fuerte alto y lleno de vida pero esto lo hacía por virtud porque en realidad sufría de varias afecciones. En 1993 enfermó de cáncer prostático y por recomendación médica inmediatamente fue intervenido quirúrgicamente también en el sanatorio San Francisco de Jalapa. Muy probablemente la cirugía practicada en él causó una metástasis en otros órganos que fueron tomados por la enfermedad y a la postre la causa de su muerte la cual ocurrió un día 13 de agosto de 1996. Rodeado por las personas que le asistían y acompañado por su hermano el padre Josefino Fernando Martín del Campo quien le dio la unción de los enfermos y la absolución para que se fuera al encuentro del padre y durmiera así el sueño de la paz. Su funeral se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de Jalapa con la asistencia de miles de fieles que querían ver por última vez a este gran sacerdote. Estamos en Coatepec Veracruz donde me llevaron a conocer a uno de los discípulos del siervo de Dios Juan Manuel Martín del Campo un sacerdote también exorcista. Roberto Ortiz Martínez sí lo conocí cuando era niño él iba a mi tierra en Ablenco a hacer misiones y recuerdo muy bien cuando fue en una madrugada hizo una procesión con el Santísimo Sacramento y después se sentó a confesar tanto que en aquella ocasión también tuve la oportunidad de confesarme con él y me aproveché para decirle que yo sentía que Dios me llamaba sacerdote entonces él me dijo que no lo dudara que no lo dudara que yo me entregara a seguir al Señor esa fue la primera experiencia que tuve con él luego estando en el seminario ya en la formación del seminario yo preferí buscar buscarlo él como confesador y director espiritual me llamó la atención porque había otros sacerdotes acompañantes espirituales que llevaban mucho la psicología algunos llevaban la psicología rogeriana donde ellos sentaban y dejaran que uno hablar y hablar y hablara con respeto agradeciendo a esos sacerdotes que fueron mis acompañantes pero el padre Martín del campo y es una de las características de él él como que sabía leer tu interior y una vez llegué a platicar con él en esos momentos de ir en el acompañamiento yo quería echarle rollo yo quería sacar todo dice no, no tú tranquilo ya descubrí cuál es tu problema o sea que fácilmente descubrió con la inquietud que yo le quería hablar eso era otra de las experiencias que pero sí tuve la tuve la la dicha de que fue mi confesor y acompañante espiritual un hombre sencillo un hombre muy directo muy franco un hombre que aquí precisamente también puedo decir que me he encontrado personas yo aquí estuve de párroco en San José aquí una parroquia luego aquí ya llevo llevo seis años de estar en esta rectoría pero he encontrado personas que me dicen que cuando estuvo de párroco aquí en Coatepe le gustaba mucho este le gustaba mucho tratar atender los niños tanto que algo chusco es que dice que pintaba los pollitos de colores para poder regalarlo a los niños y que siempre les daba dulces y los niños pues se se inquietó en aquel entonces le gustaba andar con él en su jit porque era famoso su jit aquí en aquella en aquella ocasión la parroquia Coatepe era más amplia si había que atender los lugares más lejanos pero si 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 este me tocó me tocó este pues conocer al padre ah por cierto también otra cosa otro dato que yo nunca pensé en mi vida llegar a ser exorcista y él fue exorcista fue muy renombrado en esto tuvo pues propiamente pues fue la gracia de Dios que lo puso ahí no él se desempeñó muy bien como exorcista yo nunca pensé en esto y resulta que ahora el señor papito Dios o Dios me puso aquí estoy siguiendo sus pasos del padre Martín así es le decimos el padre Martín de cariño porque era así la gente le decía pero su nombre Juan Manuel Martín del Campo así es hermoso muchísimas gracias padre para servirles con todo gusto gracias pues por usted por estar aquí contra mi estar bueno Dios le bendiga muchas gracias muchas gracias decía el padre el padre fue el papá León XIII el papá León XIII fue el que vio al demonio en el Vaticano y él escribió el exorcismo de San León XIII un exorcismo que se reza para defender a la iglesia católica pero si Pablo VI si en 1900 no doy bien el dato creo una catequesis de los miércoles creo en el 75 dijo y eso si es muy indicador dijo Pablo VI que el demonio no era una teoría no era una idea era un ente un ser un ser perverso perverso mentiroso y pervertidor pues usted está en un ministerio donde está al frente total de la batalla siendo un cristero en esta época no, sí, exacto sí, sí, cierto así es entonces admirable su labor padre muchísimas gracias gracias ¿qué les diría a los que pueden ver este mensaje? ¿qué mensaje les daría para ensalzar su fe? en primer lugar en primer lugar este yo quiero invitar ya que aquí esta joven ha venido aquí a platicar y yo creo que es providencial porque si hace falta yo invitaría a los sacerdotes a no tener miedo ni a los señores obispos ni a los sacerdotes no tener miedo de aceptar este cargo de ser exorcista hay que tomar en cuenta que en sí al que le toca ser exorcista es al señor al señor obispo eres sucesor de los apóstoles Jesús dio la potestad la potestad y el poder de expulsar demonios a los apóstoles los sacerdotes somos auxiliares colaboradores del obispo por eso el obispo luego busca un sacerdote que ejerza ese ministerio en su diócesis entonces hay diócesis que no tienen exorcistas porque el señor obispo no ha hecho caso de esto pero les puedo decir estamos viviendo una sociedad muy deshumanizada una sociedad que ya no le interesa lo espiritual o moral una sociedad que cada vez más vive sin temor de Dios sin fe sin temor de Dios como si Dios no existiera sin embargo mucha gente se le hace fácil el adorar la muerte que es adorar al demonio si le hace fácil mandar a hacer brujerías o incursionar en el mundo en el mundo satánico en el mundo cultista mandar a hacer o practicar meterse de brujos y ahí es donde yo veo descubro ya en 5 años de ser auxiliar practicante 6 años de ser exorcista de que son muchos los chanatales dinereros y defraudadores el verdadero brujo no trabaja en su poder invoca al demonio y son los espíritus inmundos que hacen eficaz esto y en sí lo que sí les quiero compartir es que aquí el exorcista es Jesús él es el que hace todo no es el poder del exorcista nosotros somos simplemente instrumentos es Jesús el que sana y libera el exorcismo es Jesús vivo resucitado el que sigue sometiendo al demonio por eso quise aprovechar para invitar a los obispos y sacerdotes que no tengan miedo de aceptar de aceptar ser exorcista porque no sobra nuestra aquí se comprueba se confirma que es Jesús lo que dijo si vayan yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo así es que los invito a aceptar este ministerio porque hay mucha gente mucha gente que necesita de nosotros desgraciadamente hay exorcistas que no le quieren entrar y a veces lo manejan nada más como un problema psicológico yo el primer paso que uso es sentarme a platicar con las personas para discernir analizar bien la situación para ver si es normal o realmente hay alguna afectación demoníaca menor o mayor y ya es donde se ve hay que darle un seguimiento si se ve que seguimiento hay que darle a las personas pero si los invito a eso aprovechando aquí esta joven que ha venido aquí que providencialmente está estamos frente a su cámara gracias Dios los bendiga Dios los bendiga feliz año que bendición padre que bonitas palabras Dios lo bendiga también nuestra Santísima Virgen lo protege claro que si no miras cuando me acompaña nuestra madre claro que si siempre la invoco siempre invoco a nuestra madre y ella siempre está con nosotros he escuchado decir haciendo esforcismos he escuchado decir al demonio que dice no recen esa cosa que tiene bolitas porque cada vez que rezan el rosario no le llama rosario no recen esa cosa que tiene bolitas porque es un látigo contra mí luego también en otra ocasión dijo el demonio que no invoque porque invoco a la Virgen María que venga nos acompañe nos ayude interceda a Jesús dice a esa mujer no la invoques porque esa mujer desbarata nuestras brujerías destruye todos nuestros trabajos en cualquier lugar del mundo donde se la invoca por eso a las personas decía el padre el padre con fe de corazón y rosario ya que en la lucha contra el demonio nuestra madre es una gran aliada Dios los bendiga ay gracias padre y el triunfo del corazón en la inmaculada María es inminente claro que sí no sí sí gracias Dios los bendiga es que bueno Yo nomás te voy a decir, no te voy a decir de toda la historia desde que empiezan, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pero a ver, se cayó el, empiéseme. Se cayó el señor de una sopea. Ajá. Entonces aquí su familia fueron rápido a llevarlos a Lapa porque ya aquí los autores no pudieron. Sí. Y lo internaron. Y entonces la señora se fue rápido, rápido atrás al padre Martín. Sí. Que lo viniera a confesar, que él ya sentía que iba a sanar. Y entonces dijo el padre, le dijeron ahí la persona, no, ya el padre ya no sale, ya está muy enfermo, muy enfermo. Y yo quisiera que lo fuera a confesar. Y ya dice, la señora, no, el padre ya no va. Y ella se vino, tristiana, llorando. Y que llega ahí donde estaba su esposo, muy grave ya. Y que dicen los compañeros que estaban ahí, no te vieras quedado tanto que acaba de venir el padre Martín. Dice, ¿cómo? El padre Martín vino, si está muy enfermo. Dice, sí, aquí estuvo. Lo persignó y lo despachó, le hizo sus oraciones y se fue. Guau, entonces tenía el don de la bilocación. Pues, no sé qué tendría de falta. Hermoso, gracias. 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 acá está su pintura